Me llamo Begoña Fraija del CIFS Sonsama, voy a elaborar un enyesque de baifo, enyesque canario significa tapa y baifo es una palabra guanche que hace referencia a la cría de la cabra. Para elaborar la tapa he utilizado barrilla que es una hoja salvaje. Seguimos con una carne de baifo condimentada con cebolla y productos del GMCAS como la pimienta negra, la sal y el comino. Continuamos con un queso semicurado de cabra de la finca de UGA, unos plátanos caramelizados de Canarias en su punto de madurez y por último he elaborado una salsa de vino tinto con un fondo oscuro hecha con los huesos del baifo. Y aquí tenemos el enyesque de baifo. Música 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 Música